Muy buenas chavales, ¿qué clase de youtuber sería si no jugara el desafío de los youtubers? Bueno chavales, pues vamos a coger nuestra entrada gratuita, que por el mero hecho de existir nos la hemos más que ganado. Y empezamos con el de Class With Us. Class With Us. Necesito poner un recolector, si me atacas desde el fondo lo haré, pues lo hago. Vale, ¿con qué distraigo yo a éste? ¿Vendrá solo? Dime que la haces. Vale, maldita sea. Genial. Voy a poner esto porque los mazos de... ahí está, lo que yo iba a decir. Los mazos de cementerio suelen venir con veneno. Entonces si defiendo con la horda de esbirros, son 5 de Elisir que le regalo ahí porque sí. A ver, te voy a clavar otro. Este con este. Y este por aquí, 20 por aquí. Vale. La pandilla no es lo mejor para defender a este, pero echándola en el centro. Ahora con dos recolectores creo que puedo hacer esto. Creo que sí. Me las quiere juntar, pero es tarde, ¿no? Sí, claro que es tarde. Vamos a tanquear más la... pasa adelante, golem. Maldita sea. Eres tonto. Tonto que eres tonto. Ahí. Vale, la de la izquierda cae. Voy a echarlo aquí porque me va a echar el veneno. Y tendría que distraer a este y llego tarde. Llego tarde a la fiesta. Me ha tirado a la torre, el desgraciado. Malísima persona. Y con esto contabas... Venga. Venga, triple. Venga, triple. Vamos, triple. Vamos, triple. Vamos a ir por la izquierda porque él tiene que venir por la derecha. Ha gastado el veneno. Así que... Se me suelen dar fatal los mazos de triple. Que lo sepáis. Así que para mí es más que un logro esto. Debería aparecer ahí. Logro desbloqueado. Por fin has ganado con la triple. Pulsa continuar para... No, pulsa aceptar para continuar. Guavadas, que se me ocurre. A ver, no me he fijado ni en el... Ah, vale. Es el mazo de Álvaro. Genial. Agoti. Pues este... Con el cementerio directamente. Asaco. ¿Me plantas recolecidas así buenas a primeras? Pues Asaco. Asaco del Toh. Seza muy bueno. Muy bueno ese zap. Te lo voy a reconocer. Te voy a reconocer que ese zap ha sido bueno del Toh. Ese choza no ha sido muy bueno, la verdad. Aguanta un poquito, chozita. Aguanta un poquito, chozita. Vale. Vamos haciendo... Vale. Muchacho, que me has activado el actor de Rey. Lo has visto, ¿no? Ay, que es lo malo que tiene Golem. Eso es lo malo. Eso es lo malo. No sé muy bien cómo defenderlo, la verdad. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace ese... El caballero oscuro ahí, que no hace nada. No explotes en torre. No explotes en torre, que te conozco. Tienes el vicio ese de explotar en torre. Y sabes que no me gusta. Sabes que no me gusta y lo haces. Vale, se pondrá a recolectar casi seguro. O me echará veneno. No sé si acabo de usarlo o no. Este viene a por las tres, por eso me ha activado el actor de Rey. No creo que fuera sin querer. Los mazos de Golem son muy dados a venir a por las tres. Este con el cementerio otra vez. Yo creo que en esta sí que te lo hago, ¿no? Más y te he hecho el veneno. Vale. Ha defendido el cementerio con el veneno. Bien hecho. Pero esa cae ya. Bruja que muere. Bruja que muere. Paz que me llevo. Como va a venir a por las tres, me voy a centrar en defender. Me voy a centrar en defender. Más que nada porque quedan nueve segundos. Y no le va a dar tiempo. Me gustaría aprovechar para hacer coronas para el cofre de clan. No he jugado antes por eso. Sabéis que los desafíos... Siempre hay algún evento los fines de semana. Que suelen coincidir con el cofre del clan. Pero... Los desafíos suelen aparecer antes. A veces minutos antes. A veces incluso días. Como fue el caso. Este desafío fue un día antes, creo, de que empezara el cofre del clan. Creo que empezó ayer. Entonces yo suelo aprovechar, es decir, esperar a que empiece el cofre del clan. Jolín. Pues eso me lo cargo con el mea caballero. Pues eso, lo que decía. Suelo esperar a que empiece el cofre del clan. Para aprovechar las coronas para... Para lo dicho, el cofre del clan. Vale, y ahora esto... ¡Oh! ¡Maldita sea! Es que es lo malo de no saber... De no saber las tropas de... De los mazos. Vale, ¿y ahora qué? Y ahora me voy a comer ese, ¿no? Pues voy a jugar así. No me gustan nada los zapis. Es que tardan un mogollón de disparar. Entre disparo y disparo... Se echan la vida. Resetean. Sí, eso es lo bueno que tienen. Que resetean. Pero fijaos. Tampoco es que... Que hagan mucho, mucho daño. Y mirad. Entre disparo y disparo... Madre mía. Es que parecen chispitas. No me fastidies. A ver si puedo cargarme el recolector, aunque sea. Aunque sea. Este con este. Esa horda de esbirros me revienta, ¿eh? No es mal que el barril ahora hace daño... Al explotar. No. No, no, no. No es buena idea esto. No es buena idea. Previsible. Con esto y la explosión del barril... Sí, señor. Sí, señor. No contabas con mi astucia. No contabas con mi astucia. El mega caballero me lo voy a guardar para la triple. Ahí está. Mega caballero para la triple. Que lo echaré por la izquierda, obviamente. En cuanto estén en rango de la torre del rey. Del rey, sí. En rango para que mi torre les dispare. Vamos. Vamos a aprovechar ya que los zapis ahora atacan al aire. Con las bobadas casi le tiro la torre de la izquierda, ¿sabes? Y este no se desvía la choza, maldito. Maldito leñador, que me la querías jugar ahí, muchacho. Vale. Logro desbloqueado. Reaureado. Cosillas para mí. Y seguimos. 3-0 de momento. Vamos bien. Lanza rocas, cementerio y veneno. Cementerio y veneno es que lo tienen muchos mazos. Muchas, muchas mazos. Porque el cementerio, como sabéis, desde que lo... No sé si se considera nerf o buff. Esto de que le redujeron el rango. Vale. Esto lo voy a defender con esto, porque sé que me va a echar el veneno. Bueno, el problema es que está tanqueando algo ahí, ¿no? Voy a hacer al revés. Voy a hacer que el cementerio tanquea lanzarrocas. El bebé dragón es bastante bueno para defender el cementerio. A ver si se mueren los guardias, por lo menos. Que fue que no. A ver, este con este. Y para defender voy a tener que usar el mago de hielo. Para defender el cementerio. Que no es malo. Se los carga de una leche. No es malo, pero tampoco es la panacea, maldita sea. Te quieres morir, pero ya. Mal como, mal como el que acabo de echar. Creo que tenemos el mismo mazo. Y lo está usando bastante mejor que yo, la verdad. Aquí no puedo dejar que tanquee todo esto. Así que, de hecho, el lanzarrocas llega ahí. A ver si consigo llevarme al bebé dragón. Por aquí. Síguelo, por favor. Es que a veces lo siguen y a veces se dan la vuelta. Se van a la torre. Voy a intentar hacer un cambio de líneas porque esa torre es que va a tener más que tirar. Vale, defino con el bebé dragón. Y ahora me toca a mí echar el veneno. Con el cementerio. Pillo todo en el veneno. Lo defendió bien, el maldito. El maldito de él. Voy a defender esto con el balón de hielo. Y como no vaya de esta, que creo que ya no me da tiempo. Como si me lo diera. Me va a tirar la otra también. ¡Qué asqueroso! Quiero decir, bien jugado. Lo ha jugado mucho mejor que yo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Primera derrota. Tranquilos cabrados más. Tranquilos cabrados más. Cañón con ruedas. ¡Moroveja! De Armada Royal. Bueno, esos solos no llegan a tocar torre. Bueno, yo creo que el mago de hielo es bueno para defender ya eso. Vamos a echar el megasbirro para... Le echo una mano. Cañón con ruedas también me ayuda a defender. Lo malo es que no me digasía. ¿Qué hago yo ahora? Pues voy a echarle ya al cementerio. Esto lo voy a defender así. Lástima de no haberle echado un veneno allí. Lástima, lastimosa. Es que me voy a comer el barril. Bueno, me he hecho una manita. Una manita así. Me he hecho una manita así. Así, ¿no? Así que es a hueso, ¿eh, muchacho? Así que es a hueso. Madre mía, pensaba ya que no le ibas a dar. Pensábalo yo para los adentros míos. Cárgate el horno ya. Gracias. No tengo mucho para defender el aire. No tengo mucho para defender el aire. Claro que así, ¿no? Es que me voy a comer el barril otra vez, ¿verdad? Claro que sí. Y el minero ahí lleva golpeando. Pero vamos, desde que el mundo es mundo. Maldita sea. Me gustaría juntarlo con el veneno. Porque así. Y no va a ser suficiente. Me hace falta un minero en este mazo. Maldita sea. ¡Minero! Mi reino por un minero. ¡No puedo! Tres victorias seguidas. Dos derrotas seguidas. ¡Como haces mazo, coda ya! Mazo de trapa. Trapa un millón. Ahora me toca a mí el mazo de él, creo. El mazo del rival anterior me toca a mí ahora. Madre mía, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué me vienes a saco, muchacho? Pensaba que esos tapis morirían, aunque fuera de viejos. Pero no, no, no. No ha sido así. No ha sido así. Pues... Estamos un poco... Entre fastidiados y jodidos. Hasta el último minuto que pueda soltar el golem a pacer. El sabueso de lava, quiero decir. ¿Vosotros me entendéis, a que sí? No, mira. He tenido hasta suerte. Me ha echado ese por el otro lado. Llámale suerte y llámale... Me va a desguazar la torre. Sí. Pero claro, es que esto... Algo tengo que echar para defender. Bueno, ahora me toca a mí por el otro lado. Si ese se muere antes de que me tire la torre, porque madre mía, el destrozo que me está haciendo. Esos no son buenos para defender todo eso. El sab ya sí. El sab que acaba de echar... Con esto. Minero. ¿Hace falta? ¿No hace falta? No, no hace falta. Vale. No hace falta, ni es necesario tampoco. Vamos a echar este aquí. Quizá para ver en cuanto explote. A ver si os lo podéis cargar de una vez. Gracias. Como diciendo yo esto, muchacho. Vale. Conserva, conserva. Este puede aquí, este puede allá. Vale. Atentos a esto. ¡Rash! Mucha morrallada, Ibai, eh. Pero muchísima. Los mazos de Sabueso, Golem, todo esto... En el primer minuto siempre se sufre mucho. Y después sufren los otros. Mazo de Golem. ¡Mmm, correco! Mazo de Golem, correco. ¿Te haces un poco a saco tú o es cosa mía? Un poquito a saco sí que has empezado. Para que veas lo atrevido que soy. Vale. Me hubiera esperado un poco si lo supiera o supiese. Un poquito así. Un poquito así que me hubiera esperado. Tengo que armar Golem con tantos. Para ir a crearme todos esos murciélagos. Vale. No ha ido mal del todo. Esa máquina volada era buena. Vale. Choza da uno. Pues eso, mala. Y ahora me toca a mí la choza, ¿o qué? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Echarle al Golem ya. Es probable. Es probable y así es. Vale. Pues yo te lo echaré también. Casi con total seguridad. Ahí mismo te lo echo. Leñador contra leñador. Esto para la máquina violadora. Y ahora el veneno ahí. Con la bruja de la noche. Eso es Torredaun. Minero ya ahí. Esto para que se desvíen los golemitas. Máquina voladora con la rabia. Golem en el puente. Bueno, es tontería. Es que tengo que defender. Es lo que tengo que hacer. Pero bueno, él se puso a defender el golem. O sea que... Perfecto. Buena partida. Tampoco es que haya sido muy holgada, pero... Hemos jugado bastante bien. 5-2. Continuamos para bingo. Mazo de Trimax. Cementerio y veneno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Empezamos con este desde el fondo. Porque como es lentito... Nos permite ir acumulando... Está quemando el exil. Sí, pero como un desgraciado. El rival, ¿eh? Pero como un desgraciado. Voy a echar esto para que se den un poquito de prisa. ¡Oh! Se me ha escurrido el dedo. ¡Se me ha escurrido el dedo! No está jugando el rival. Se me ha escurrido el dedo. Bueno, pero la reventada es guapa, ¿eh? Estoy en el centro para que tanquee. Para que tanquee. Pues guay. Gracias. Esto no suele pasar, ¿eh? Supongo que hay problemas de conexión. Ahora sí. No creo que fuera altruismo puro y duro. A ver, orillo para mí. Coronillas para el clan. Dabuti. Desafío de Joutubers. Godspread. Otro mazo de golem. Mola. Por cierto, Supercell. Que lo sepas, te lo vi decir. Me ha parecido muy mal que no te hayas puesto en contacto conmigo. Para que... A ver. ¿Semos Joutubers o no somos Joutubers? Pues a ver, me he preguntado. Un mazo. Ese veneno ha sido un poco... Un poco extraño, tirando a... Casi lo eso. Es echar el golem ahí para que cambie el target. No, cambia el target. Pues no sé por qué. Cuando me lo echan a mí, cambia el target. O sea... Manteadas o no. No me echas nada. Vale. Pues voy a... ¡Ay! Que nos ha desviado. ¿Qué has echado mal el tornado, muchacho? Que te voy a reventar la torre. A ver si... Ahí está. Te la reviento. Te la reviento y voy hasta ir a saco a por las tres. Porque ese leñador está vivo. Y está ahí dando hachazos como si no hubiera humanidad. Mañana. Mira, 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 mira. Mira, mira. Madre mía. Que destroza el muchacho. Vale. Y eso ha sido como decir... Entra para adentro que tengo la puerta abierta. Destrózame lo que viene siendo el garito todo. ¿A que sí? ¿A que sí, polle de creu predators? Madre mía. Uno que no me juega. Otro que me juega como el culo. Pues eso ya, vivir. O sea... Gracias. Ahora ya solo falta que me vengan... 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 más. Voy a abrir el cofre de coronas. Que lo tengo llenito. Vamos a ganar este puerco. 7, 2. Pues eso, Supercell. Que me parece fatal, tío. Supercell, tío. Estoy enfadado contigo, tío. No haberme llamado para preguntarme un mazo, tío. Llamas al Álvaro y no me llamas a mí. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía. Madre mía. ¿Qué destrozo me van a hacer aquí? Zap, 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 zap. Zap. Un poco mal echado. Nunca me acuerdo que el zap, para el barril hay que echarlo prácticamente encima de la torre. Perdón por el tosimiento, pero es que tengo un catarro mal curado y no me lo saco de encima. Vamos a ver. Voy a empezar ya con golem. Por este lado. Voy a empezar ya con golem por este lado y a ver cómo hago yo para defender. Este no se viene a la chueza, claro, claro que no. Es que tengo que defenderlo. Porque es que me desguaza. Me desguaza y me reviente y me... Madre mía, que tiene Dragon Infernal su mazo, tío. Pues mal, mal, muy mal. Muy, muy mal. Muy, muy mal. Muy, muy mal. Encima el veneno se muere ya. Tengo que echarle esto, porque si no me la revienta. Y a ver cómo resolvemos la papeleta. Me la choza aquí, donde este no se desvía, pero... Es decir, no... Ah, sí que se viene la choza, tú. Pensaba que poniéndola ahí pegada no vendría. Estoy muy a la defensiva, no me mola nada, eh. Es que claro, con Dragon Infernal... Pues voy a ir por la misma línea, no sé si es buena idea o no. Pero es lo que hago. Y con tan poco tiempo que queda, creo que no, que no ha sido buena idea. No. Desde luego que no ha sido buena idea. Pero para nada. O sí, depende. A ver cómo salga este push. No, no ha sido buena idea, desde luego. No. No le da tiempo. Ha sido breve, pero corto, eh. Bueno, vamos a abrir el cofre, que seguro que me trae 7 u 8 legendarias. U más. Pues eso, Super C, que muy mal. Que tendrías que haberme preguntado por un mazo a mí. Hombre, ya. Te hubiera hecho las 12 victorias, pero vamos, como... Ni de coña, ni de coña. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale, dale, like. No, 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 no.